Ella se va conmigo, pero no soy su amigo Desde hace mucho tiempo pude hacer algo más Y aunque su corazón tenga una clave Nadie lo sabe pero tengo la llave Desde hace mucho tiempo la aprendí enamorar Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire, que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé el corazón solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Lo que le gusta es que... Otra vez, otra vez Ella me pide que... Otra vez, otra vez Lo que le gusta es que le dé... Ram, pam, 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 pam Porque dice que le doy lo que otros no le dan Dice que cuando yo estoy, da tristeza, cero Pero no estando yo, vuelve a sentirse tan sola como feo Y en el paraíso sin nada Pasando las noches frías Los días sin sol, pues soy yo el que le da calor Tanto tiene frío y nunca me quedo dormido Yo soy cariño y amor a mí Que ahora mismo la conciente y la hago happy Le digo mami te quiero y ya me dice love you baby Yo soy fanática de como canto, yo soy fanático De como yo bailé son pecaderas como si fueran de plástico Oh, wow, wow Me tiene juqueado Me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto amor Que ella es mi superestrella, su galán soy yo Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me quede soñando otra vez Lo que le gusta es que... Ella le gusta como yo le canto Ella a mí me gusta su cara Y me reclama que no soy un santo Pero igualmente me llama Porque no quiere estar sola No la dejo sola Y me da miedo estarme enamorando Pero uno ama a quien ama Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me quede soñando otra vez Lo que le gusta es que... Oh, wow, me tiene juqueado 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 Oh, wow Otra vez, otra vez 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 Otra vez, otra vez